La mañana de este miércoles, un contingente de 700 agentes de la Policía Nacional Civil llegó al asentamiento Las Torres en la zona 7 para desalojar a las más de 100 familias que invadieron el lugar. Luego de dos horas de diálogo, un juzgado les otorgó un plazo de 15 días para que desalojaran el área, misma que la Coordinadora para la Reducción de Desastres, declaró como inhabitable desde el día de la ocupación en el 2012. Algunos dueños de viviendas que ya contaban con electrificación y agua se negaron a ser trasladados, pero luego de un diálogo con las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, un juez decidió darles la prórroga. La movilización de la Fuerza de Seguridad generó congestionamiento en el anillo periférico. Grupo Emisoras Unidas, 50 años.